De que haya partido nuestra compañera Ifigenia, una mujer excepcional, ayer platicando con sus hijas, ella fue sufragista, o sea, ella luchó por el voto de las mexicanas, ella fallece a los 94 años. Entonces, ella participó para que las mujeres pudiéramos votar en aquellos movimientos muy joven y pues ver la primera mujer presidenta para ella fue algo muy importante. Comento porque realmente es, no sé ni cómo calificar, la verdad, no tengo palabra, pero es deleznable. Esta idea de que nosotros sacamos a Ifigenia para que pudiera participar en el evento, tuvieron que salir sus nietos a aclarar el tema. Entonces, Ifigenia estaba delicada de salud, me lo informaron en su momento y yo, pues obviamente a los familiares les dije que si no era necesario que fuera, pues no queríamos exponerla, pero ella tenía muchos deseos, mucha ilusión de poder asistir el primero de octubre.